Paso a hacer un video de 3 minutos solo para dar una noticia tan simple Y sé que mañana habrá un video de 3 minutos de otros youtubers Donde el 75% del video serán ellos hablando de lo increíble que será el juego Así que lo haré simple y directo ¿Ven esa página de ahí? El link dice supermarioron.com Quiere decir que es la página oficial del juego Bien, y si vemos abajo, ¿qué dice? Disponible el 3 del 23 del 2007 Lo que quiere decir que sale en 8 días Y si vemos arriba, Android version O sea, la versión de Android Eso es todo y sin tanto rodeo Ya, eso es toda la información que necesitaban saber Adiós